Los jefes de Kansas City y los cargadores de Los Ángeles encendieron los ánimos previo a su partido de lunes por la noche en el Estadio Azteca. Los aficionados se dieron cita dentro del hotel donde se hospedan los jugadores de los cargadores para alentarlos así como en un restaurante de la Ciudad de México. El grupo de animación de los cargadores subió la temperatura, los cargadores demostraron que van arriba en el marcador, al menos con la afición.